Durante algún tiempo, el amor me hizo seguir a alguien, en las buenas y en las malas, pero de tanto a postargarme, comencé a sentirme sola, y ahora son momentos de cambio, donde las cosas se definen, y de algo estoy segura, necesito encontrarme y volver a ser yo. Gracias.